Apoyando todo lo que es, lo que consideramos un reclamo justo para la comunidad, no claudicar en los reclamos, en seguir poniendo los temas en agenda, independientemente de las representaciones políticas que vayan sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, para que estos proyectos se puedan ejecutar a mediano y largo plazo, y así de esa manera poder asegurar una vida más o seguir salvando vidas en las rutas que, digamos, hoy se encuentran muy saturadas. La verdad que se ha transformado en una de las rutas más peligrosas de nuestro país y esto es lo que nos preocupa, digamos, a toda la sociedad de la región sur de la provincia de Santa Fe, digamos. No sé cuántas veces hay que hablar de lo mismo, pero bueno, hasta que sea necesaria y hasta el cansancio. No queremos más muertes. Ya está, basta, ¿hasta cuándo? Se generan agencias nacionales de seguridad vial, ¿y para qué sirve? Para generar puestos de trabajo a la gente, a la gente que transitamos la ruta, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos acción en serio, en serio, porque no basta que sea una muerte. Ellos quieren 15, pero tampoco hacen nada. Ya, una muerte en una ruta es mucho, porque lamentablemente no hay control de nada. Y el pueblo, la ciudadanía está harta de que se le maten los hijos y que se le maten los familiares. Entonces, hoy en día, las agencias son un reservorio de cargos públicos, nada más. No funcionan. Acá hay funcionarios que no funcionan. Caramba. Entonces, ¿qué pasa? ¿El pueblo tiene que salir a pedir? Sí, sale a pedir. Estamos hartos. Entonces, esto, si no lo resuelven ellos, lo vamos a terminar resolviendo nosotros los ciudadanos, de alguna forma. Pero protestar, vamos a seguir protestando.